Un caso que causó consternación en toda Nicaragua fue el asesinato de la joven embarazada Exlisa Lourdes Flores Rivera, de 25 años, en el departamento de Ginoteca. Hoy la policía, mediante una nota de prensa, dio a conocer más detalles del caso y circuló de forma oficial al principal sospechoso del crimen. La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua resultados de investigación en torno al asesinato de la ciudadana Exlisa Lourdes Flores Rivera. El día jueves 17 de septiembre del 2020, a las 7 de la mañana, la Policía Nacional fue informada a través de la línea de emergencia 118 por ciudadana identificada con iniciales MG del fallecimiento de Exlisa Lourdes Flores Rivera, de 25 años, en Microrregión Ayapal, municipio de San José de Boca y departamento de Ginoteca. Equipo técnico de investigadoras de la Comisaría de la Mujer y Peritos de Criminalística se presentaron al lugar, aplicaron técnica canina, realizaron investigación, inspección y fijación fotográfica de la escena y recolectaron muestras de sangre para realizar peritajes químicos y biológicos. La policía determinó que aproximadamente a las 11 de la noche del día miércoles 16 de septiembre del 2020, el sujeto William José Celedón Rodríguez, de 35 años de edad, agredió a Exlisa Lourdes Flores Rivera con arma cortopunzante, causando su fallecimiento y posterior al crimen cedió a la fuga. Cuerpo de la víctima examinado por médico forense determinó causa de muerte, asfixia mecánica y chop hipovolémico. Policía Nacional continúa la búsqueda y captura del delincuente prófugo William José Celedón Rodríguez, autor del delito de asesinato. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Managua, viernes 18 de septiembre del 2020, División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. En Crónica TN8, Dalila Álvarez.